Si eres amante del arte y el espectáculo, el 20 de abril tienes una cita. Y Santiago Trigueros, acompañados por la magia de Christian Magritsch, la coreógrafa y bailarina Cintia González, la artista plástica Gloria Morán Mayo, la escuela de baile Rosa Reguera, el centro oficial de danza María Montero de Espinosa, el grupo de danza oriental NAGMA y la cantante Guadiana nos ofrecerán un espectáculo cargado de dinamismo. Un evento artístico único. No te lo puedes perder. 20 de abril a las 21 horas en el Teatro López de Ayala de Badajoz. Entradas a la venta en el propio teatro y en AESPAIMBA, calle Antonio Martínez Mirel, 12 Badajoz. Invisibles en un mundo visible. Organiza AESPAIMBA, Fundación Magdalena Moriche y Santiago Trigueros Music. AESPAIMBA, Fundación Magdalena Moriche y Santiago Trigueros Music.